Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, miércoles 15 de septiembre de 2022, Managua, Nicaragua. Hermana Xiomara Castro Sarmiento, Presidenta de la República de Honduras. Querida hermana, en celebración del 201 aniversario de la Declaración de la Independencia de los Pueblos de Centroamérica, pueblos hermanos que proclamamos juntos nuestros derechos irrenunciables a ejercer nuestra soberanía nacional y autodeterminación, nos enorgullece expresar en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua nuestras más sinceras felicitaciones a usted, a su gobierno y al hermano pueblo de la República de Honduras. En celebración de esta fecha histórica y memorable, reconocemos el heroísmo y amor patrio del general Francisco Morazán, benemérito de la patria y defensor de la nación, reiterando nuestro invariable compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de hermandad fraterna, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos y gobiernos, y nuestra determinación permanente de continuar construyendo el proceso de la integración centroamericana, tan esencial para garantizar las victorias de la paz, prosperidad y buen vivir de nuestros pueblos hermanos. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.